Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 27 de marzo recordamos a San Ruperto Significado del nombre Ruperto, hombre de fama brillante De noble familia del pueblo franco Renuncia a los bienes para hacerse sacerdote Fue el gran misionero que evangelizó el sur de Alemania La región de Baviera Fue obispo de la ciudad de Worm Junto con sus misioneros fueron recorriendo las orillas del río Danubio Predicando y convirtiendo a miles de personas Al llegar a Austria obtuvo del gobierno el permiso de reconstruir Y cambiarle el nombre a la ciudad hoy Salzburgo Pidamos a Dios que por la interesación de este hombre de fama brillante Podamos obtener todo lo que necesitamos de nuestro Padre Creador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!